Dios mío, miren la cañada, señores, miren cómo está esa casa, Dios mío, esta es la cañada, barrio nuevo, barrio blanco. Señores, explotó la cañada, miren cómo está esa casa, miren. Dios mío, señores, esto es Sabanayegua, kilómetro 11 Sabanayegua, Sabanayegua de Asua. Sabanayegua de Asua, kilómetro 11. En cualquier momento va a colapsar esa casa.